...a nuestra pastilla, a nuestro living, porque tenemos a Ramiro Marra, youtuber y experto en inversiones. ¿Cómo le va? Y me encanta su... ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ahí, póngala bien, ahí el Pato Lucas, uno de mis favoritos, ¿eh? No sé el suyo. No, yo me la compré porque me gustaba el diseño. ¿Le gustó el diseño? A mí me gustó más el demonio de Tasmania, era mi favorito. ¿Ah, sí? El demonio de Tasmania tenía una remera de chico y me generaba contacto, digamos, de visual. Muy bien, me alegro. ¿Cómo le va, Agustina? Bien, muy bien. Bueno, un honor tenerlo a él, que es muy conocido en el mundo de las finanzas, sobre todo en YouTube, ¿no? Tenés mucho público joven y me interesa de tu nuevo libro que hablas de tu temprana... digamos, tan tempranamente te involucraste en el mundo de las finanzas de la mano de tu papá y la poca educación que hay en este tema dentro de los argentinos, ¿no? En cómo invertir nuestro dinero. Totalmente. La educación es la base de todo, en todos los aspectos, también en la plata. Lamentablemente, a veces por un tema cultural, de chicos no nos enseñan a hablar de plata, nos alejan mucho del dinero, nos hacen creer que hasta es un juego, pero de lejos, no nos dan enseñanza a decir qué es el ahorro, cómo gastar. Y bueno, por suerte yo tuve la posibilidad de tener un padre que desde chico me dio consejos suficientes para ir aprendiendo de finanzas. Le daba plata al papá para ir al kiosco y te decía volvé con vuelto. ¿Qué hay en eso? Bueno, es así la teoría. O sea, los chicos tienen la manía de ir al kiosco y gastar todo porque no tienen conciliación de lo que es el dinero. Dicen, como viene de arriba, me gasto todo y nunca administran el dinero. Entonces vos le das a un chico para ir al colegio, ponele 20 pesos hoy y nunca te va a traer vuelto. Entonces el ejercicio de entender que vos tenés que administrar el dinero trayendo vuelto es muy bueno. Pero ¿qué pasaba? Mi papá no me decía traer vuelto, sino me decía ¿te quedaste con hambre? No, no me quedé con hambre. Entonces ¿cómo puede ser que hayas gastado la plata justa que te di? O sea, es ¿te quedaste con hambre o gastaste por demás? No puede ser que siempre gastes lo mismo. Excepto que comas todos los días lo mismo. Entonces a partir de ahí uno empieza a tener consideración de lo que es el dinero y a valorarlo. No entender que como viene de arriba lo podemos gastar. Y por esas malas educaciones que tenemos de chicos, después es que las repetimos de grandes. Que cuando nos entra el sueldo no lo gastamos enseguida. ¿Cuál es el secreto para ser millonario? Vamos al punto. Porque lo tenés, por lo menos en el libro lo decís. Sí, el secreto para ser millonario primero es tener conciencia de qué es ser millonario. Porque a veces se cae en la trampa de que se cree que ser millonario es tener mucha plata, tener millones de dólares y listo. No, uno tiene que saber para qué quiere la plata. Porque si no, nunca va a ser millonario. Claro. Uno tiene que decir, mirá, yo quiero tener plata para comprarme una casa. Sí. Yo quiero tener plata por si me quedo sin trabajo, tener un año de sueldo hasta conseguir otro. Yo quiero tener plata para hacer un viaje. El tema es que a veces la plata por sí sola, buscándola todo el tiempo, no hay un límite. Vos podés llegar a tener un millón de dólares, pero cuando tenés un millón de dólares, bueno, vas a querer tener diez. Entonces nunca vas a ser millonario. Entonces objetivos claros. Hay que ponerse objetivos claros. Es decir, ¿para qué quiero la plata? A partir de ahí uno empieza a ser millonario. Dice, bueno, ya tengo mi casa. Bueno, ahora voy por un viaje de tres meses, ponele. Vamos con cosas fantasiosas. Pero poner objetivos. No solamente ir en búsqueda de la plata por plata. Porque si no, en un momento vas a tener una cuenta bancaria con plata y sin sentido para disfrutarla. Yo quiero ver un poquito de los videos acá de Ramiro. ¿Tenemos algo para ver? Seguramente que sí. A ver cómo se expresa en YouTube. Estoy con la misma remera. ¿Lo tenemos? Mientras, mira, te muestro acá el libro. Este es el libro que acaba de sacar. El libro es un complemento de los videos. Son muchas cosas que fui aprendiendo, digamos, de lo que me iba preguntando la gente, de lo que me iban... Y además en un lenguaje muy coloquial. Me encanta porque arrancás primero diciendo quién soy yo para hablar de Guita, contabas tu historia. Y hay dos puntos importantes en el libro, el ahorro y la inversión. Ahora, yo me pregunto, y antes de ver los videos, yendo al ahorro. Digamos, ¿es posible ahorrar en la Argentina con la inestabilidad que hay, con la inflación? ¿Vale la pena? ¿Por qué hay un poco esta cosa de, bueno, me gasto todo total en tantos meses, mi dinero vale menos? Bueno, ese es un problema que tenemos en la Argentina, la inflación, que también en el libro se trata ese tema. Pero, mira, te digo cómo estamos en la Argentina. En la Argentina, lamentablemente, sabemos que hay un índice de pobreza que podemos decir que supera los 40 puntos. Sí. Pero del otro lado, hay gente que tiene capacidad de ahorro. No toda, pero te les puedo dar un número. Hay dos millones de personas que compran dólares por mes en la Argentina, sacando el cepo que tenemos hoy. O sea, el año pasado hubo dos millones de personas que si lo trasladamos a familias, no sabemos cuánto puede llegar a ser. Exacto. O sea, hay un poder. Lo que pasa es que en la Argentina no sabemos ahorrar e invertir. ¿Pero por qué? Porque tenemos el problema del peso. Entonces salimos corriendo a comprar dólares. ¿No sirve eso? ¿Comprar dólares, guardarlos en casa? ¿No sirve para nada? Comprar dólares en comparación a tener pesos, sí. Comprar dólares en comparación a lo que está bien, no. O sea, la idea del dólar también tiene inflación. Si uno se compra mil dólares en un año, a fin de año he perdido 30 dólares. O sea, el objetivo que hay que hacer es entender que el dólar también se puede trabajar. Que no es necesario tener en el cajón de tu casa, abajo del colchón, dólares guardados y cuidarte de la inflación a partir de eso. No, hay otras variables. ¿Qué? ¿Cuál es la gran ventaja? La tecnología. Antes nuestros abuelos compraban dólares y lo ponían abajo del colchón porque no tenían alternativa, no llegaban a otro tipo de inversiones. Hoy, gracias a internet, o sea, las computadoras y todo lo que vamos viendo, hay alternativas y es muy fácil. Yo tengo chicos de 14 años que me dicen, estoy invirtiendo en bolsa. ¿Cuánto necesitas de base para invertir en la bolsa, para entrar? Bueno, eso es otra de las cosas que también gracias a la tecnología cambiaron. Hoy podés entrar con mil pesos si querés. ¿Mil pesos argentinos? Mil pesos argentinos. ¿Vas a ganar plata? No, no vas a ganar plata, vas a poniendo mil pesos nada más. Pero vas a ganar algo mucho más importante. ¿Qué era como empezamos esta nota? Educación. La práctica de poder hacerlo. Entender de qué se trata y que no sea tan ajeno, ¿no? Este mundo. Exacto. Vos imagínate un chico de 15 años que pone tres mil pesos. ¿Qué? Porque tuvo la convivión, se los regalaron. Lo que va a hacer cuando cobre su primer sueldo. Ya va a ser administrar su dinero. Con los tres mil pesos no va a ganar fortunas, en términos nominales. Pero sí va a ganar el aprendizaje para cuando sea más grande, cuando tenga plata. Por eso nunca hay que dejar la posibilidad de probar. Gracias a esta ventaja de que no hay mínimo para invertir. Y, Ramiro, ¿a qué apuntás cuando haces los videos? ¿A educar? ¿A mostrar qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, lo hice como un experimento. Dije, a ver qué pasa. O sea, vi lo que hacían otros youtubers. Vi que, o sea, no había alguien que hable de finanzas. Yo me dedico a ser broker de bolsa hace muchos años. Dije, ¿qué pasa si llevo mis conocimientos a una red social? Y el experimento terminó siendo algo hasta social, o sea, filantrópico. Porque la verdad, la verdad que disfruto de enseñarles a otros cómo administrar su dinero. O sea, ¿a través de qué? YouTube, que es hoy una de las redes sociales más importantes de todas. Claro. O sea, es el trasladar conocimiento. Y a partir también de mi canal se surgieron un montón de otros youtubers financieros. Y cada vez hay más gente aprendiendo a través de internet sobre finanzas. Y si tuvieras que recomendar al que esté mirando, bueno, puntos básicos como para, con el mismo sueldo que está percibiendo ahora, generar más plata. O para ahorrar más. ¿Qué sería como algo así? Bueno, el mayor error que cometemos es que no sabemos usar el... Volvemos a nuestros antepasados. Un papel y un lápiz. Hacer un presupuesto. Decir, a ver, ¿cuánto me ingresa y en qué lo quiero gastar? Organizarnos. Organizarnos. Somos desorganizados. Vivimos en un país desorganizado porque tenemos una inflación del 40%. Sí. Pero aparte nosotros, sumamos más desorganización. Es decir, ¿cómo hago para administrar esta plata y que me alcance y que me sobre algo? ¿Cómo genero esa conducta? ¿Cuánto hay que ahorrar por mes? ¿Qué porcentaje de sueldo recomiendas ahorrar por mes? Depende mucho de lo que gana cada uno y de los gastos que tiene. Pero uno se puede por un objetivo del 10 al 20% mensual tratar de ahorrar. Es decir, a ver, a principio de mes ahorro. No trato a llegar de fin de mes a ahorrar. Ya separás. Separás. Si no lo separás y lo... Y porque te tentás con cosas. Comprás dólares, separás, lo metés en un plazo fijo, separás y ¿qué? Con ese 20%. Bueno, ahí es donde el libro empieza a profundizar y dice, bueno, a ver, hablemos en qué invierten los argentinos. Plazo fijo, inmueble, dólares. Bueno, todo eso no sirve. En eso invertían nuestros abuelos. Ya es viejo. Ya es viejo. Nosotros tenemos que ir a un paso más avanzado, que es la bolsa. En la bolsa cae un montón de instrumentos de inversión que pagan mucha mejor rentabilidad que todos los instrumentos y que tienen mucha más liquidez. ¿Qué quiere decir la liquidez? Que uno puede entrar y salir cuando quiere. No tiene que estar esperando 30 días, un año. Si uno necesita la plata por una urgencia, la puede ir a buscar. Tus amigos te aman, ¿no? Mis amigos no me quieren mucho a mis amigos últimamente porque en el libro cuento historias de ellos, de cosas que hacen mal ellos. ¿Con nombre y apellido? Con nombre nada más, con nombre. Con nombre, porque ellos lo saben. Se enteraron ahora cuando salió el libro y están medio enojados diciendo, me escrachaste, me dejaste. Pero perdón, los escrachas está bien, pero ellos lograron hacer una diferencia gracias a tus consejos. Bueno, ellos no deben estar muy enojados. Bueno, a partir de sus aprendizajes, de sus errores que yo vi y de lo que yo les puse enseñar, hoy están invirtiendo en bolsa y están contentos. Ah, bueno, entonces no pueden estar. No tengo ningún amigo que no haya abierto una cuenta para invertir en bolsa. Hay que ser amigo de él. Si sos amigo mío, te caes en la bolsa seguro. Es el famoso hombre de la bolsa. Y además hay un ejercicio interesante en el libro que le planteaste a tus amigos hablando un poco de esto, que tiene que ver con una lámpara mágica y los deseos. ¿A qué ibas con eso y si nos podés contar de qué se trata? Bueno, es parte de lo que hablamos antes del objetivo del dinero. Lo que traté de mostrar una vez con mis amigos es, les llevé un juego que les dije cuál era su sueño, su deseo. Entonces como una especie de lámpara cada uno tenía que decir. Y cada uno fue diciendo las diferentes alternativas. Bueno, yo me quiero ir de viaje. Yo quiero un trabajo mejor. Yo quiero generar un emprendimiento. Y al fin y al cabo lo que les demostré es que siempre detrás está el dinero. Sí. El dinero, si uno pide dinero, consigue muchas cosas. Porque el dinero lo que significa, es un término filosófico del dinero, es calidad de vida. A veces se señala a la gente que dice, no, pues yo quiero dinero, pero porque no entienden qué es lo que hay atrás. Lo único que hay detrás del dinero es calidad de vida. El dinero es una manera de intercambiarlo. Por eso no está mal desear dinero. Porque uno cuando quiere dinero, quiere mejor calidad de vida. Si vos querés comer mejor, querés tener una mejor salud, querés todo, tenés que buscar dinero. Pero simplemente porque es el medio para intercambiar esa calidad de vida. En base a nuestro esfuerzo. ¿Cómo no invertimos en Bitcoin? Hace unos años atrás. Hay un capítulo ahí de Bitcoin. Ah, ¿y vos lograste hacerlo en su momento o no? Yo lancé el canal de YouTube cuando el Bitcoin estaba en su máximo histórico. Y dije, miren que acá hay una burbuja. Es raro que un activo suba en tan poco tiempo, tanto de precio. Y después se desplomó. Entonces ahí es como que me convertí en un gurú. Después le erré en un montón. No, pero bueno, pero hubo gente que cuando el Bitcoin no existía, era incipiente, invirtió y fue impresionante lo que ganó. Exacto. Lo que pasa es que hay que tratar de sacar de contexto a esas pocas personas que lo lograron. Exacto. Porque si no todos se suman sobre una ola, empiezan a comprar algo, se genera una burbuja y se termina explotando. Entonces cuando algo está muy de moda no es tan recomendado. O sea, por ejemplo ahora hay unas empresas que se llama Tesla que está pasando lo mismo que en el Bitcoin. Todo el mundo está comprando esa empresa. Entonces subió un 200% en pocos meses y ya hay momentos y dicen, che, ¿por qué está subiendo esto? Y claro, porque está de moda. Hay que tener cuidado con las modas también en cuanto a las inversiones. Es como las canchas de pádel, los parripollos. Bueno, en el mundo bursátil que es la bolsa pasa lo mismo. Puede haber una moda con un activo que no quiere decir que todos tenemos que salir a correr atrás de él. Y el tema de cómo divisar esos activos, ¿no? Es decir, voy a este que está medio en picada y sigue en picada, ¿cuándo levanta? Es toda una... Es toda una ciencia, pero una ciencia que es fácil de aprender. Es solamente ponernos atrás de la computadora, leer el libro, mirar los videos. Claro, por supuesto, es fundamental. Pero, o sea... ¿No necesitas un asesor que te diga invertí acá, invertí allá? El asesor ayuda, pero lo que más ayuda son las comunidades, hoy. ¿Por qué las comunidades? Porque ves muchas opiniones. Yo no tengo siempre la opinión correcta. A veces la erro con mi opinión. Pero el complemento de entrar a un grupo de Facebook que hablan de inversiones, te ayuda un montón. Ver un montón de videos, no tienen que ver solamente mis videos. Tienen que ver videos de otras personas que hacen videos sobre finanzas para construir una opinión. Pero cada vez es más fácil. Es increíble, o sea, que un chico de 14 años venga y te diga, no, yo ya entiendo lo que es una empresa, simplemente porque compro con sus pocos ahorros una acción, es increíble. Tremendo, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado hablando de Guita con Ramiro Marra. Mucha suerte con el libro. Así se llama Hablemos de Guita. Y bueno, vamos a aprender un poco más. Lo vamos a leer y vamos a tratar de manejar mejor nuestras inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por haber venido y mucha suerte con el libro. Gracias. Y con el canal de YouTube, por supuesto. A vos te veo en un ratito.